Bueno, con alegría, a ver. Esta es la gente linda que viene a Calima Centro Comercial. La gente que apoya Almacenes La 14 y Calima. Una bulla para Calima Centro Comercial. Son clientes fieles, personas que aman sobre todas las cosas a Calima Centro Comercial y Almacenes La 14. Y hoy estamos aquí realizando un sorteo desde Santiago de Cali. Vamos a entregar cinco bonos, cada uno de 300 mil pesos. Era muy sencillo, por compras realizadas del 15 de enero al 15 de febrero, en esta temporada escolar en Calima Centro Comercial, en los locales o en Almacenes La 14, usted podía ser un ganador de esos cinco bonos. Está Gustavo en representación de Calima Centro Comercial y está nuestra delegada de la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Santiago de Cali. Así que, delegada, ¿cómo estamos ahí? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? ¿Procedemos a hacer el sorteo? Primer premio, 300 mil pesos. Un bono, cortesía de Calima Centro Comercial. Por favor, al aire, ya. ¡Vamos! Ahí está. ¡Eso! ¡Qué entusiasmo el que le ponen! Todos estos muchachos de Calima Centro Comercial, por supuesto. Está Rodrigo, está Oscar, está toda esta gente linda esperándolos con los brazos abiertos. Un ganador de este bono de 300 mil pesos. El primero es... Piedad Ospina Calderón. ¡Felicitaciones! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Tú, ven! ¡Al aire ya! ¡Premio número dos! Un bono, 300 mil pesos. ¡Ya! ¡Eso es! Uno solo, ¿vale? ¡Cóge uno solo! ¡Pásale uno solo! ¡Exactamente! Un bono de 300 mil pesos. ¡Para! ¡Correcto, delegada! ¡Hernán López Pino! ¡Felicitaciones! ¡Vamos! ¡Al aire ya! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mire qué entusiasmo el que le ponen! ¡Otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez, otra vez! ¡En el aire! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Para! La delegada lo está mirando, está verificando que sea correcto. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Al aire ya! ¡Ven tú, por favor! ¡Premio número tres! ¡Aquí está! ¡Ganador o ganadora de este premio! ¡Por favor, se lo pasamos a la delegada! ¡Y nos va a decir si es ganador o ganadora! ¡Lucy Duque! ¡Felicitaciones! ¡Premio número cuatro! ¡Vamos! ¡Al aire ya! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Por favor, pásaselo a la delegada! ¡Muy bien! ¡Qué niño tan atento! ¡Perfecto! ¡Delegada! ¡Ricardo Rodríguez! ¡Felicitaciones! ¡Premio número cinco! ¡Ven! ¡Al aire ya! ¡Vamos! ¡Uno solo! ¡Otra vez! ¡Al aire ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está Calima Centro Comercial! ¡Premio a la fidelidad de los clientes! ¡Y almacenes la 14 por supuesto! ¡Este es el quinto premio en esta temporada escolar! ¡Un bono de 300 mil pesos para Lidia María Guampe Pomeo! ¡Felicitaciones! ¡Ahí está todo claro! Calima Centro Comercial cumple por cada 25 mil pesos en compra Usted llenaba a un desprendible con sus datos personales bien claros Y por supuesto, veremos que don Oscar nos colabore ahí Por supuesto, usted es el ganador Porque en Calima Centro Comercial vale la pena ¿Sí o no? ¡Sí!